Pasa de luz el caballo Por caminos de vallana Su hocico busca en el aire El perfume de naranjas Su hocico busca en el aire El perfume de naranjas Carretas y diligencias Se entrecruzan en las huellas Porque el camino es el mismo Y Tucumán es la meta Porque el camino es el mismo Y Tucumán es la meta A ver esa segundita El sol calienta las almas De todos los congresales Y los convoca la casa Al grito de oír mortales Y los convoca la casa Al grito de oír mortales Un pueblo corta cadenas La independencia declara Argentina ya es el nombre Que está esperando la patria Argentina ya es el nombre Que está esperando la patria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!